¿Qué por pasarnos estupendos con los tiros? ¿Por qué será? Es la verdad No tocas miedo Mientras está pegando No nos importa Si te da gusto año ¿Por qué será? Que cualquier escondite Es un castillo A la hora de amarse Esos amores Que no me encantan No estás impulsando Para no mirar A cambio de imposibilidad ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos No vengan fuerte cuando se terminan ¿Será por qué? No hay que aguantar En silencio la herida Y simular frente a la gente ¡Veo! ¡Veo!